Che, todo muy lindo, pero ¿cómo le decimos a tu hijo que nos casamos? Por la camarita. Dale. Si necesitas una combo, descubre una notebook EXO con RAM de 2 GB a 5.699 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Y un día, Lali Espósito creció. ¡Que se vengan los chicos! Y los grandes... Malala. Hizo las inferiores con Cris Morena y floreció. Maduró y se volvió muy reflexiva. Revista Rolling Stone. Lali Espósito. Ahora veo nenas que vienen con las madres. Es raro, porque durante el show tengo un body metido en el orto. Lali Espósito dijo, veo nenas que vienen con las madres al teatro. Es raro, porque durante el show tengo un body metido en el orto. Y bueno, la nena va para aprender y la madre para recordar. Es así, mi amor. Como dice el tutor de Arba, estos referentes Tim despiertan diferentes sensaciones en los integrantes de la familia. Están las madres, los hijos y... ¿A quién seduce la Miley Cyrus Gaucha? ¿Al teenager o al papucho? Acá tenemos un papá. ¿Cómo le va, papá? ¿Todo bien? Hola. No, estoy con mi pareja. ¿Cuál es tu pareja? ¿Las hijas? ¿Cuál es tu pareja? ¿Por Lali Espósito me separé? ¿No? ¿Cómo? ¿No? ¿Todo bien? ¿Te lo damos de vuelta? ¿Te lo damos de vuelta? ¿Te lo damos de vuelta? ¿Te lo damos de lado? ¿Cuál es tu pareja? ¿Una? ¿Qué es ese separado por Lali? ¿Y yo la pareja de él? ¡Nah! 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 Ojo con mofarse de este papi al cual una grosa artista de 23 años le domina la vida. ¿O me vas a decir que es el único macho débil que mira a la misma chica que entretiene a sus hijos? Yo te voy a decirle cuál es mi sueño. A ver. Y yo creo que lo voy a cumplir, ¿eh? Quiero ser conductora de un programa infantil. Ah. Aparte yo tengo el plus de que soy maestra jardinera. Entonces yo tengo algo especial con los chicos. ¿Y los padres afuera qué? ¿Cómo era? Un nero una vez me vino al oído y me dijo perra. Me dice perra. Le digo, ¿vos sabés lo que significa eso? Y me hace... ¡Ah! Así me hizo. Y hablaba con la madre después. Me dijo, bueno, se lo habrá escuchado el hermano o el padre cuando lo trajo. Me dijo, bueno, se lo habrá escuchado el hermano o el padre cuando lo trajo, me dice. Me equivoco o Anderson insinúa cierta connivencia entre padre e hijo. La maestra. ¿Es solo del nene o también puede ser de papá? Para... ¿Por qué dividir tanto? Esas son de toda la familia. ¿Tenés novia? ¿Cómo se llama? Alfano. ¿Alfano? ¿La chile Alfano? ¿Y qué te gusta, Graciel Alfano? Sacarle toda... El corpiño, todo, todo, todo. ¿Y qué va a hacer cuando le saque el corpiño? Los vamos... Los vamos a tirar. ¿Quién se van a tirar? ¿Vos y quién más? Mi papá y mi amigo Oscarcito. ¿Y Oscarcito? Ah, toda la familia es, la familia completa. Volviendo a la sorpresa de expósito por el purreteril público que concurre a su show, ya mismo te digo que después de las declaraciones en la revista, hay un par de fans de Violeta que deben estar con ganas de ver el... Y una imagen puede decir mucho más que mil palabras. Eso bien vale para esta foto que le tomaron al jefe de gobierno, Mauricio Macri, el día viernes, durante la primera juntada timista. Y él se manifestó como embelezado. Él dijo, sí, yo quedé embelezado. Tiene una magia especial. Tiene una buena delantera. ¿Qué no tiene? ¿Qué vamos a hacer? No, bueno. Lo lleva muy bien. Martina, esto es, él tiene 18 añitos. O sea, podría ser la bisnieta de Marino Hamilton. Pero para no caretearla, nos preguntamos, ¿quién no se clavó junto a su pibe una hora de un programa que le resultaba inmirable, fingiendo que le interesaba algo más que las curvitas de aquella lulululi? Siguiendo con los papás que comparten movidas con sus hijos adolescentes, recordemos cuando Manteca Viver descansó al público en River. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de Justin, la que lo dejaba de garpe, era una de estas lalis? Seguro que este capo no se enojaba tanto. ¡Le devuelva la plata! ¡Me hizo gastar tres lucas, el boludo ese! ¡Me hizo gastar un montón de guita para una hora! ¡Es un maleducado! ¡Es un maleducado! ¡Fumón! ¿Para qué fuma si le hace mal? ¡Fumón! ¡Fue por eso! ¡No fue por la alimentación! Panam, Caramelito, Yuya, Flavia, Osito, Fijo... No, perdón, ese no. La cosa es que hay una lista de conductoras infantiles que movilizaron la imaginación de chicos y grandes. ¡Alerta! ¡Alerta en duro y domar! La imaginación de un afamado conductor infantil asusta a toda la familia. Tengo algo para contarte Para llenar tu corazón Siempre hay alguien que nos cuida Che, Disney, acá te encontré a Campanita Entrégale tus sueños Ahora, amiguito Descansa Que hay mucho por recorrer Te amo ¡Qué alegría, qué alegría! El mundo de los niños es puro, limpio Y el de los adultos puede ser como mínimo... Convenido Pregunta ¿Dónde hay una conductora teen? ¿Siempre hay un adulto... Curioso? Ahora sabes que Yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé Nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta Y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron En estas vacaciones de invierno Vuelve... Violeta En mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar Ni un ser... ¡Durísimo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video